¡Eso bonito! ¡Fue es un griego! ¡Arriba la canción, vamos! ¡Picadores! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Dando las bolitas, dando las bolitas! ¡Dando las bolitas! ¡Dando las bolitas! ¡Pic! ¡Pic! ¡Va dando las bolitas! ¡Pic! 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 ¡Eso! ¡Eso tiene música ecuatoriana! ¡Un placer! ¡Pic! 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 A tu mamacita me voy a robar, déjame tu hijo para ti mamá. A tu mamacita me voy a robar, déjame tu hijo para ti mamá. Mañana lo pasado yo me cogí de ti, pero en el carrito yo me descaré. Mañana lo pasado yo me cogí de ti, pero en el carrito yo me descaré. Mañana lo pasado yo me cogí de ti, pero en el carrito yo me cogí de ti. En el carrito yo me cogí de ti, pero en el carrito yo me cogí de ti. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Mira si chuparitas me tragué en amor. ¡Ahora! Más fuerte, ¿qué es lo mejor que tú? Mira si chuparitas me tragué en amor. Estas cervecitas en el de hacer, .» «¡TE FUE LA VIDA DE S Doch!" «¡Toma a través de nosot 개�es WOW!» «¡Ahí la verdad, a través de nos vamos!» «¡Arriba! Arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Nos tenemos en una próxima oportunidad, Vicente Elena! ¡Que viva Quillo y en el color carajo! ¡Una gran sequillo! ¡Nos despedimos en el elenco de Rocina de Jamaica! ¡Hasta una próxima ocasión! ¡Nos vemos el saludo!